Advance Metrology SAC. Somos una empresa dedicada al servicio de calibración, ventas y mantenimiento de instrumentos y equipos de medición bajo la implementación de la norma ISO 17025, requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Trabajamos con empresas con altos estándares de calidad en su sistema implementado en normas técnicas. Actualmente contamos con nueve laboratorios implementados adecuadamente para el servicio de calibración en las magnitudes de masa, presión-fuerza, temperatura, electricidad, longitud, volumen-densidad, flujo, físico-químico y fotometría-radiometría realizado por profesionales altamente calificados en metrología. Advance Metrology SAC. ¡Gracias!